Y ella lo sabe, y ella lo sabe, y ella lo sabe, baila que baila que baila, baila que baila bonita Hola amigos de Bahía y Santiago y Caminos de Guanajuato Pues hoy los vamos a llevar a pasear, a hacer un recorrido por la calle Arteaga Por ahí nos encontramos a la Otsu, que ya tenemos muchas sucursales aquí en Valle Tenemos más o menos como tres por la Heroico, tenemos uno en el jardín, otro en la Alameda Y así, tenemos varios lugares donde hay Otsus Pues como pueden ver, esta es la Arteaga Es una calle muy transitada por los carros, ya que todos los carros y autobuses que vienen de Morelia Por aquí pasan, los que vienen de Jaral también pasan por aquí Y es una calle muy transitada por los carros Bueno, pues yo todavía traigo mi jugo de zanahoria y ya casi me lo termino También quería comentarles que esta calle Arteaga tiene las calles muy chicas Como pueden ver apenas y que por esta calle puedo caminar por esta banqueta Y las casas también han cambiado bastante como ya es costumbre aquí en Valle de Santiago Algunas casas están casi iguales pero otras ya han sido renovadas y cambiadas por otro diseño Pues ahí está el vallecito Chespilín Llámenle, llámenle para sus fiestas y reuniones Para sus fiestas infantiles � A suikes Yo también soy muy claro goto Que va a ser Llega unya Que va a ser Como pueden ver aquella casa, esta casa que está al lado izquierdo, conserva la misma estructura de aquellos casos de aquel tiempo, de los años setentas, ochentas, miren esa puerta que acabas de pasar. Y continuamos, continuamos con nuestro recorrido. Ya en este tramo la banqueta ya se hace un poquito más amplia para caminar, pero yo sigo caminando por debajo de la banqueta para poder grabar, para tener una toma un poco más amplia. Chequen las puertas, hermosas puertas que tenemos aquí en Valle de Senteo, Guanajuato. Bueno, pues de esta calle tenemos un grato recuerdo porque recuerdo que una vez nuestro amigo, por cierto un saludo si bien mira este video, nuestro amigo Manuel Elisarraraz. Bueno, pues Manuel nos invitó a Jaral del Progreso. No recuerdo a que fuimos, pero fuimos a pasear a Jaral del Progreso. Él acababa de llegar hasta el norte, así que traía un buen dinero, un buen dinero que traía nuestro amigo Manuel. Entonces le decía que nos llevó, nos invitó a pasear a Jaral. Pero de regreso, cuando llegué a la tarde que íbamos a regresar, dijo que ya no tenía dinero para pagar el pasaje de todos nosotros. Así que dijo, ¿qué les parece si nos vamos caminando? Y pues así lo hicimos. Nos venimos caminando desde Jaral del Progreso, Guanajuato, hasta llegar a esta calle. Y es el recuerdo de esta calle que más me llega. Cuando llegué de Jaral del Progreso caminando. Y también recuerdo que cuando llegué, llegamos aquí a Valle. Nuestro amigo Manuel nos invitó un refresco a cada uno y unas papitas. Así que sí traía dinero, no más que quería hacernos caminar. Saludos, saludos a mi amigo Manuel Elisarraraz. Saludos, saludos. Bueno, pues igual que los otros, también aquí en Valle tenemos taquerías en cada esquina. Que es lo que más abunda aquí en nuestro querido Valle de Santiago, Guanajuato. Y lo que es más sabroso también. Bueno, aparte las enchiladas. Así que las casas de la izquierda. Qué buenas casas. Estas casas son las que me recuerdan a aquellos años de la época de oro de aquí de Valle de Santiago, Guanajuato. Es estilo de casa antiguas. Gracias. 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 Y por ahí se compran dólares para los que quieran cambiar sus dólares. también tenemos aquí una casa de cambio ya los que los quieran mandar unos dolaritos acá para el canal pues son irrecibidos y hemos llegado a las oficinas del gobierno de aquí si tengo grandes recuerdos y bueno pues por esta calle llegamos al Cinema Valle y a la escuela corregidora que ya le cambiaron el nombre por cierto y bueno pues amigos ya casi llegamos a la escuela corregidora ahí la pueden ver en la esquina y enseguida está el Cinema Valle pero nosotros vamos a hacer recorrido hacia el jardín el jardín principal y ahí vamos a terminar este video bueno pues amigos de Valle y Santiago y Caminos de Guanajuato no olviden suscribirse decir que me gustó tocar la campanita y compartir los videos hasta aquí llegamos con este con esta nueva aventura de nuestro querido Valle y Santiago de Guanajuato pues ahí reciben saludos de María de Cocinando con María y del Junior por ahí nos vemos al rato un saludo pa' los niños con respeto yo les canto viva Valle de Santiago hoy de puro Guanajuato y ahí nos estamos viendo primo por allá en Valle de Santiago Guanajuato en Valle